Con un menú a la altura de los restaurantes de más alto nivel, el alumnado de los PFAE que se desarrollan en la Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo de Ingenio, agasajará este viernes a partir de las 8 de la noche a toda aquella persona que quiera disfrutar de un acto solidario y ameno a favor del Centro de Estancia Temporal de Animales, Zetas es Ingenio. La presidenta del Zeta, José Fagedes, animó a la ciudadanía a participar en esta cena benéfica. Lo más que queremos nosotros es que la gente participe, que compre entradas, que nos quedan poquitas pero nos quedan algunas cuantas y así por intentar colaborar con el Zeta para nosotros seguir con nuestra labor que es salvar vidas. Por su parte, la concejala de Salud Pública, Minerva Artiles, ha resaltado la importancia de crear eventos para poder abordar las frecuentes necesidades del Zeta. El Centro de Estancia Temporal de Animales aborda una labor impresionante, lleva cuatro años, casi cinco, salvando vidas. El PFAE de Cocina elaborarán distintos productos para esa cena de gala y Artemise y Ayanta, que son los servicios de bar y cafetería, son los que entregarán y harán de servicio de hostelería en esa cena de gala. Por otra parte, abordaremos un acto solidario con una de las asociaciones benéficas y solidarias más importantes de este municipio que el Zeta, Centro de Estancia Temporal de Animales. Aún quedan entradas a la venta, pudiendo contactar con el Zeta a través de su página de Facebook o a través del número de teléfono 676-743-694.